El clima favorece mucho, ¿verdad? Amaneció, ya nos dieron un poquito más con el entorno, por si no me veo. Gracias a Dios, hermanos, que estamos acá. Y nos da la oportunidad, hermanos, un día más, de poder ofrecerle a nuestro Dios una adoración, hermanos, en espíritu y en verdad. Así es como Dios, hermanos, se merece de todos y cada uno de nosotros. Quiero hacerles una pregunta, hermanos, antes de comenzar. He estado yo analizando desde días para atrás. Cuando la iglesia, hermanos, o el cristiano toma la decisión de bautizarse, le motivan algunas cosas, y casi por lo regular, es momentáneo, es en el momento. Y la pregunta que tengo para cada uno de nosotros es, cuando nos bautizamos, ¿qué teníamos en mente? ¿Cuál era el plan de nosotros? ¿Cuál era el propósito de bautizarnos? Se nos hizo la invitación de pasar al frente, de confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, y lo confesamos, y dijimos que queríamos serle fiel al Señor hasta la muerte. Se nos dijo que habíamos de morir, no había estado hasta la respuesta, ¿verdad? Íbamos a morir, hermanos, a la vida pasada, íbamos a nacer a una nueva, y eso implicaba aprender cosas nuevas, que no habíamos aprendido mientras vivíamos en el mundo. Así que, ¿cuál es el propósito por el cual nos bautizamos? ¿Usted por qué se bautizó, hermano? ¿Por qué? Porque Dios promete la vida eterna con él, y otra, es un cambio de mente que tiene que ser uno, y el mundo no nos ofrece lo que, incluso Pedro lo dijo, cuando Pedro mismo le dijo a Jesucristo, las alas son muy fuertes, las alas son muy duras, y si tú también te quieres ir, puedes irte. Entonces, yo analizando a Pedro, y ver que Pedro tiene un carácter muy fuerte, como el mexicano, el hispano, es un carácter muy fuerte, pero Pedro siguió a Cristo, porque Cristo promete una vida diferente, nos trajo la verdad, que esa verdad la gente en el Antiguo Testamento no la tenía más que nada más parte de la verdad, y hemos estudiado ya con usted acerca de que hemos aprendido, verdad, de que nada más los judíos eran parte de esa verdad, de la parte de la verdad, porque no era toda la verdad, ahorita Cristo nos trajo la verdad, nos trajo todo el conocimiento, entonces, en pocas palabras, Cristo nos promete una vida mejor, pero no muchos cristianos piensan que cuando nos muéramos, ahorita podemos vivir mejor, una mejor vida. El cambio, hermanos, es en el momento, desde que usted sale de las aguas del bautismo, todo cambia, hermanos, todo cambia completamente, la vida no la vamos a transformar de la noche a la mañana, y esto es muy normal, pero, pero sí, como dice el apóstol Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora no salve, no quitando las inundicias, pero sí llevándonos a una aspiración, a una conciencia hacia Dios, entonces, hermano Jaime se abotizó, porque él espera una vida nueva, él cree la palabra de Dios, Pedro dijo que tienes palabras de vida eterna, y ya, hermano Mike. En Hechos 2, 38, está yo le dijo a los argentinos de Israel, ahora el objetivo, así que, cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Cristo, para el perdón de los pecados, y recibiré el perdón del Espíritu Santo. Entonces, hermano Jaime, hermano Mike, está utilizado para el perdón de los pecados, obedeciendo a la palabra que he hecho en el capítulo 12, versículo 36 en adelante, el apóstol Pedro dijo la manera y cómo podían solucionar el problema, tan grave en el que se habían metido, había crucificado al Señor, y cómo podemos hacerle ahora, bueno, bautícense, y el Señor les habrá de perdonar sus pecados, y de aquí para adelante, borrón y cuenta en él. Estamos estudiando con usted, hermano, incluso, de cuál fue la vez pasada, de que le quieren alegar a Jesucristo, los descendientes supuestamente de Abraham, que sabemos que sí eran descendientes de Abraham, pero le estaban alegando, porque les decía a Cristo que ellos eran esclavos. Entonces, cuando uno no es cristiano, uno es esclavo del pecado, y Cristo les decía, que necesitas un cambio, para que ya no seamos esclavos. Por cierto, hermanos, el viernes fue la fraternidad en par, y este fue el tema que tratamos, ¿verdad? Libres en Cristo. Y creo que muchos hermanos entendieron, lo que quise saber entender ahí, muchas cosas que no dije que debí de haber dicho, porque es un tema bastante, bastante extenso, pero verdaderamente, vamos, Cristo ofrece libertad, pero es una libertad de manos para que seamos ciertos de él, no para hacer lo que a nosotros nos parezca, ni para andar en lugares donde yo creo que conviene, o que yo pienso que no me afecta. En Santiago capítulo 4, versículo 4, dice, oh armas adulteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice, hermano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, someteros pues a Dios, y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Mira, hermano, ¿por qué quise comenzar con esta pregunta? Porque la vida cristiana, hermano, es para empezar algo serio. Esto, como se los he dicho en otras ocasiones, esto no es un juego. El tema que estamos tratando, está basado en 5 capítulo 2, versículos de 11 al 14, la gran manifestación de la gracia de Dios, y dice ahí que se manifiesta para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos y vamos en este siglo, sobreajusta y piadosamente. Esto es lo que enseña Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13, después habremos de estudiar el verso 14. Pero la iglesia, hermanos, y bueno, en el término iglesia, a veces cuando digo la iglesia, me llevo a todos, ¿verdad? Son ciertos, hermano, ciertos miembros, que no han podido entender el concepto de ser cristiano. No han sabido entender por qué se bautizaron, por qué entregaron su vida a Cristo. Lo hicieron en un momento de emoción, lo hicieron para quedar bien con el papá y la mamá, lo hicieron para ejemplo de los hijos, porque quieren que sus hijos lleven una vida, sana delante de Dios. No lo sé. Pero muchos nos equivocamos. Yo por eso que siempre antes de usar una persona, digo, ¿sabes lo que vas a hacer? ¿Sabes la gran responsabilidad que es ser cristiano? ¿Sabes qué implica un cambio de vida? La última vez que hablé con una persona a grande edad, y ya estaba a grande edad el hombre, le dije, ¿está dispuesto a renunciar al mundo? ¿A los deseos mundanos? Y dijo él que no. Todo eso implica ser cristiano y que sí. Todo eso implica. Porque si tú te bautizas ahorita, y mañana comienzas a seguir practicando las cosas, que sigues practicando, tu condición va a ser peor delante de Dios. Va a ser peor. Dice que era mejor que nunca lo hubieras conocido. Era mejor. El hombre, hermano, sin Dios, ya está condenado y habrá de recibir una condenación eterna. Pero el cristiano, que es bautizado, que ha aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios, que sabe el sacrificio que pasó en la cruz, que en su sangre fue derramada, para redimirnos de la maldición del pecado, para justificarnos, para trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable, y cuando el cristiano, hermanos, conscientemente, porque no es por ignorancia, conscientemente, regresa, hermanos, al mundo, dice Santiago, ¿no sabéis? ¿Y le condena como adúltero? ¿Y le habla al alma? ¿O almas adúlteras? ¿No saben que la amistad en el mundo es una amistad contra Dios? ¿No lo saben? Si usted se quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y pregunto yo en esta mañana, ¿queremos ser enemigos de Dios? Todos me van a decir que no. Y si yo pregunto, ¿queremos ir al cielo? Todos van a decir que sí. Pero a veces nuestros hechos, hermanos, dicen otra cosa. Nos empeñamos en practicar y hacer lo que el mundo hace. Y no está hablando de las personas. Yo tengo muchos amigos que son del mundo, pero no me hago como ellos, ni practico lo de ellos, ni ando en los lugares de ellos, porque esto es lo que Dios condena. Esta es la amistad con el mundo. Andar practicando lo que el mundo practica. Y tristemente, hermanos, cuando la iglesia tiene sus propias actividades, no estoy ahí. Prioridades. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? La gracia de Dios, hermanos, nos enseña que debemos de renunciar a todo ello. Eso es impiedad delante de Dios. Ya nos sacó de ahí, ¿por qué me empeño en regresar? ¿Por qué? Y es triste, hermanos, y es lamentable, porque hay cristianos que tienen muchos años de ser cristianos, pero no han madurado, no ha habido una transformación en sus vidas, no ha habido una conversión. Y esto, hermanos, es algo serio. Si verdaderamente estamos aquí porque queremos ser salvos, si porque verdaderamente queremos llegar al cielo, pero tampoco nos queremos desprender del mundo en la primera oportunidad que hay, ahí estoy, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata? Dios no puede ser burlado, hermanos, ni es burla de nadie. Horrenda cosa es caer, hermanos, de un Dios venido. Yo no quiero esperar, hermanos, ni quiero ver cuál va a ser la respuesta de Dios a tan semejante falta de respeto. por eso quise comenzar en esta mañana, cuando usted se bautizó, ¿por qué se bautizó? Si le gusta el mundo y le llena el mundo, hermanos, lo mismo, lo mismo que le he hecho yo a mis hijos, disfrútenlo, denle duro, disfruten el mundo, es lo único que se va a disfrutar en este poco tiempo. Es temporal. Y dice el escritor de los hebreos que Monsés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Es temporal. Satanás tiene una tarjeta de crédito la cual está disponible para todo aquel que quiera usarla. Y córrala, es ilimitada, disfrute de todo lo que quiera, denle gusto a su carne, todo lo que quiera, después me pagas. ¿Y sabe cuál es la paga del pecado? La muerte. Y ahí habla de la muerte, según. La separación eterna de Dios donde no habrá ninguna solución ahí nos empeñamos, trabajamos en eso, nos esforzamos, fuimos dirigentes en eso, ese va a ser el pago. Ese va a ser el pago. Qué triste, hermanos, y qué lamentables. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo a Ananías y a Zafira no era de ustedes la propiedad? ¿No era todo el dinero de ustedes? ¿Para qué le sacaron de él? Y no es que Pedro haya tenido todo el dinero. Le mintieron al Espíritu Santo. No podemos burlarnos de Dios, hermanos. ¿A qué estamos jugando? No, pues el domingo yo pido perdón a los hermanos y a Dios y quedas solucionado, hermanos, lo hiciste con toda tu conciencia. Conscientemente. No podemos, hermanos, seguir jugando a ser cristianos. O somos o no somos. Dios no quiere a nadie en la fuerza. Es domingo y tengo que ir porque si no los hermanos me van a estar hablando que por qué no vine. No, hermano. No. Ser cristiano es un privilegio. Adorar a Dios, hermanos, es un privilegio porque me rescató, me compró, Dios, su hijo Jesucristo y fue su sangre derramada en esa cruz. ¿Cómo no voy a valorar yo, hermanos? ¿Cómo no me va a motivar a mí reunirme con la iglesia? Cada primer día de la semana se me hace eterno el camino para llegar aquí, ver a mis hermanos, estrechar su mano y decirle, Dios te bendiga. Y estar listo y preparado para adorar a Dios. Está para eso, hermanos, que la gracia de Dios todavía no trabaja en nosotros. Y quisiera regresarme a iniciar la clase otra vez. Se manifiesta para salvación y gloria a Dios por ello. Gracias a Dios, hermanos, por ese plan eterno de redención. Gracias porque Dios fue su hijo Jesucristo y gracias porque todos los que estamos aquí en algún momento le recibimos. Creímos, hermanos, a sus promesas y confiamos en sus promesas que en Jesucristo ahora le venimos segunda vez por su iglesia. Juan capítulo 14 verso del 1 a 3 ha prometido venir por su iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo? Esto es algo, hermanos, para meditar. No es una exhortación para desanimar a nadie, sino para provocar un cambio en tu vida que dañe tu conciencia que sientes, que sientes en un momento y digas ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esto le agrada a Dios? ¿O le ofende? ¿Le falta el respeto a Dios? ¿Estará bien? Es que para mí no tiene nada de mal, hermano, para usted. Para usted. Para mí tampoco tiene de mal muchas cosas que puedo hacer. Sin embargo, no conviene. Pablo dijo, hermanos, todos me visito, pero no todos convienen. hay cosas que al cristiano no le conviene. Ni andarse juntando con ciertas personas, ni andar visitando ciertos lugares, y a veces no tiene nada de malo, pero no conviene. Porque daña, mancha la reputación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. De manera, hermanos, que la gracia de nuestro Dios se manifiesta para salvación, y es por medio de Cristo. No tenemos otro medio de salvación. en el capítulo 4, verso 12, dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sin que podamos ser salvos. Pero también, hermanos, su gracia, estuvimos viendo, hermanos, nos transforma. Y esto es lo que Dios desea, transformarnos, hacernos criaturas nuevas, personas nuevas, ideales nuevos, pensamientos nuevos. Y cambia todo, hermanos. Nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestras perspectivas, nuestra convicción, todo cambia, hermanos, todo cambia. Igual es que frecuentamos, amigos que teníamos, y que ahora nos dicen, ya no te juntas con nosotros, es que ya no me siento parte de ese círculo. Ahora soy parte del círculo de Dios. Y vamos a, nos van a despreciar, se van a burlar de nosotros, quizás, van a hacer muchas cosas. y está bien, está bien, así es el mundo. No nos va a entender, hermanos, si habrá de burlar de nosotros, no lo habrán de entender. Para él es normal, es natural, se tiene que irse a mí espiritualmente, para que pueda llegar a un entendimiento, hermanos, de lo que es un cristiano. Por eso, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12 y verso 2, dice que debemos de transformarnos. mientras no haya una transformación, mientras no comience a transformar mi vida, yo me quede, hermanos, en esa condición. Hermanos, en cualquier momento que esto viene, usted sabe cuándo va a regresar, para andar confiado haciendo y deshaciendo. Acabo bien en 20 años más. Entonces, hermanos, como no sabemos a qué horas ha de venir, yo debo de cuidar mi vida espiritual todos los días de mi vida, hermanos, Pedro dijo, sed santos en toda nuestra manera de vivir. Buscar la santidad, hermanos, apartarme de todo ese tipo de cosas. No andar buscando la inmundicia, no emparrarme de ello, no mezclarme con ello. La carne, hermanos, desea tantas cosas, pero si nosotros le damos y nos busco la carne, seguimos siendo esclados del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así lo declaró el Señor Jesucristo. Aquellos discípulos, hermanos, aquellos discípulos que se decían ser linante de Abraham, aquellos que habían creído en él, les dijo, ustedes, hacen pecado. Y luego más tarde me voy a decir, ustedes son hijos de vuestro Padre bendito, porque las obras de él queréis hacer. Es muy diferente, hermanos, un cristiano que es hijo de Dios genuino a una persona a manos del mundo. Muy diferente. Y entre un cristiano y una persona del mundo debe haber una gran diferencia, porque somos luz, somos ejemplos, no somos tinieblas, y a veces nos convertimos en tinieblas, y a veces somos más tinieblas que las tinieblas. Y traemos esas prácticas a la iglesia, hermanos, y queremos meterlas aquí, aquí no cabe nada de eso. Nada de eso. Hermano, a ver. Sí, me permite leer un versículo. Sí, hermano. Es respecto a lo que se está hablando también, en el sector que dice, porque que aprovechan al hombre si ganara el mundo en que perdiara su alma, es lo que siempre he dicho y usted lo dice también. Hay ganas de su alma. O que recompensa dará por su alma, ¿verdad? Sí. Así que, tú puedes invertir toda tu vida en ti mismo, en los negocios, trabajando y haciendo dinero y ganando dinero y puedes ayudarle también a los necesitados si quieres. Pero se complace Dios de él. No. Hay cosas que a nosotros nos parecen bien, pero delante de Dios no. ¿Se acuerdan de Samuel? Se le dio una orden, ¿verdad? No, es Saúl, el rey Saúl. Que matara a todos los malecitos. Todo, dijo, acaba con todo. Hombres, niños, mujeres, ganado, todo. La orden era muy simple, ¿no? Pero a ver aquel ganado tan gordo y tan bonito, son unos novillos, me imagino yo, hermosos. Ya me imaginaba la pajita tirada en la parrilla. ¿Cómo lo voy a matar? No, aquí se equivocó Dios. No, esto lo voy a perdonar y lo voy a ofrecer en el holocausto a él. ¿Esa fue la orden de Dios? Se complacen los holocaustos más en que se le va a esto. Hay cosas, hermanos, que a lo mejor no nos parecen bien, pero no nos ha mandado otra cosa. Y aunque a mí me parezca que no tiene nada de malo, ya Dios me dijo que me apartara de esto y tengo que hacerlo. Y el castigo vino, ¿verdad? Bien. ¿Se acuerdan de Usa? Es que trotó la carreta y iba a caerse el arca de Dios y yo la quise detener. ¿Te dijeron que no la tocabas? ¿Qué era lo mejor ahí? Que se cayera. Pero a veces yo por querer hacer algo bien, pensando que no tiene nada de malo, pensando que voy a poner de mi ayuda, le costó la muerte, hermanos. Dios lo mató. Porque le digo que no la tocaba. La orden de Dios, hermanos, es simple. Nosotros a veces le añadimos que no tiene nada de malo. Dios es amor, va a perdonar, va a solapar a mi pecado. No creo yo que me vaya a castigar por esto. Lea la Biblia. Lea la parte que se dé cuenta de Dios que es el mismo. ¿Alguien levantó la mano? ¿Le mandó ahí? Sí, hermano. Este, la vez, no, no, la vez pasada nos enseñó de Juan 8 y de que unos creyeron en Cristo, ¿verdad? y eso ya lo había leído anteriormente, ¿verdad? Este, hace mucho y no había entendido que creer y hacer la voluntad de Dios a obedecerlo no es lo mismo, ¿no? Esta gente creyó en Cristo y le alegaban, pero no lo obedecieron. Entonces, creer en Dios, creer que nosotros estamos bien es una cosa, pero obedecer a Dios es otra cosa, o sea, lo que debemos de hacer es obedecer a Dios, no creer, porque esta gente, como le digo, estaban alegando con Dios de que no estaban bien. si eran en linaje de Abraham, sin duda alguna, pero, pero fíjense bien, hermanos, no por el hecho de ser linaje de Abraham o ser descendencia de familias cristianas, mi hijo va a ser un buen cristiano, no por ahí, fíjense bien, creyeron en la palabra que Cristo les predicó, dijo Jesús a los que habían creído en él, si vosotros permaneciéres en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, si permaneciéres, no basta, hermanos, creer, si no hay que permanecer, hay que comprometernos con el Hijo de Dios y con su palabra, hay que hacer, hermanos, un cambio en nuestras vidas, lo cual ellos no estuvieron dispuestos a hacer, no se querían comprometer, hermanos, querían seguir haciendo sus prácticas, pensando que les respaldaba, hermanos, el ser linaje de Abraham, y no decían, es que somos sus hijos, parate, parate, en la carne él es linaje, pero en el sentido espiritual no, en el sentido espiritual yo te veo esclavo de la carne, eso que Cristo se los dio, por eso agarraban piedras y lo querían apedrear, y saben por qué, hermanos, porque les sorprendió tanto que Cristo les dijera, yo soy antes que vuestro padre Abraham, yo soy antes, y mi palabra es tan simple y tan sencilla, porque no la quieren obedecer, por eso querían apedrearlo, querían matar, hermanos, al que les podían librar de esa condición, porque era el único, así que si el hijo libertad seré verdaderamente libres, no hay, hermanos, otro medio para liberarnos de la esclavitud del pecado, no hay otra, y la condición de ellos al haber pecado en sus vidas no les permitía ver que eran esclavos jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú seré libres, de quién estás hablando, así es lo que hace hermanos el pecado, yo me siento bien, si, ando aquí, allá, allá, pero eso no me afecta, yo aquí me miras cada primer día de la semana, eso es lo que el pecado hace, hacerte sentir una conciencia tranquila, necesitamos hermanos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos ver más allá la condición espiritual nuestra, porque Cristo viene hermanos por segunda vez y habrá muchas sorpresas en el juicio final, es necesario, dice el apóstol Pablo, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hicimos mientras estábamos en el pueblo, sea bueno o sea malo, si usted lleva una vida de servicio, le va a dar ventas a Dios de él, pero si no, también, es necesario hermanos, la gracia de Dios hermanos nos enseña a renunciar a toda la inmundicia y a los deseos carnalos, a los deseos mundanos, para que podamos vivir, de otra manera no, en este siglo, en esta tierra, por los años que Dios nos dé, no sabemos cuánto tiempo más nos va a dar, usted sabe, se siente joven ¿verdad? para vivir 40 años más y que si mañana se va de esta tierra, que si mañana se va de este mundo y en lo que debió de haber invertido, en lo que debió de haber trabajado, en lo que se debió de haber esforzado, no lo hizo, será hermanos demasiado, es que yo me sentía señor, muy joven, yo quería hacerlo cuando estuviera viejito, quien no tuviera ganas de salir de la casa, me iba a sentar a estudiar tu palabra, pero ahorita joven, lo quería darle gusto a la carne, porque no es el espíritu, y esa es la lucha que tenemos entre espíritu y la carne, no hermanos, no, es hoy, la transformación comienza ya, la vida eterna hermanos, la tenemos ya, no la vamos a tener allá en el cielo, allá será el veredicto final, nos estamos preparando en la tierra hermanos para vivir en la eternidad, por eso hermanos, nos hizo sentar en lugares celestiales, porque la iglesia es en un sentido espiritual el cuerpo de Cristo, por eso tenemos que morir ante el caos y nacer de nuevo, nueva criatura en Cristo, y debemos mantenernos ahí, perseverar ahí, no salirnos de ahí, sí hermanos, sí, el mundo es bien atractivo, el mundo nos gana hermanos, es tan fuerte la corriente que sabe cuántos cristianos se ha llevado a bastantes, y cuando Cristo venga a llegar a fe en la tierra, esta pregunta me llama mucho la atención, y también cuando dice porque muchos son llamados y pocos, y cuando dice pocos hermanos, verdaderamente van a ser muy pocos, hermano, sí hermanos, Génesis 3, parece que es del 4 al 6, donde Satanás le dice a la mujer no morirás, cuando le incursó a comer la fruta, sino que cuando comas serás como Dios, y creo que ese es el problema que tenemos mucho a veces en el mundo, que nos queremos superar a Dios, cuando no merecemos, y es lo que trato de decir, serás como Dios, y así es, Dios está equivocado, por eso uno apunta al pecado constantemente, queremos superarnos la autoridad de Dios. Y como Dios es amor, tanto que Dios y Jesucristo morían por mí, que era un pecador, que lo que vivía día con día, ahora que yo acepté que te iban haciendo esto, ustedes creen que no me van a perdonar, o al más adulto, no sabéis que la amistad con el mundo es en amistad contra Dios, cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué parte no se entiende de aquí? Simple, ¿verdad? Muy simple. Y nos va a leer, el mismo texto nos lo va a leer, a ver, hazte por acá Alejandro, léele aquí tú y tú, ¿qué dice aquí? Dime tú, ¿qué hago contigo? ¿Te doy la entrada al cielo? ¿Por lo que hiciste, practicaste y por cómo ensuciabas y manchabas la iglesia? Dime, ¿qué hago contigo? Te doy la entrada y mira, mira la gloria. Dice, yo pienso, ¿verdad? Que fue el apóstol Pablo que fue llevado al tercer cielo, dice que vio cosas inempables, que no le es permitido expresar al hombre, que miró, no lo sé, pero el cielo es tan hermoso, hermanos, si usted ha visto paisajes hermosos en esta tierra y se queda impresionado con aquel paisaje, eso no es nada, eso no es nada comparado con el cielo mismo, eso no es nada. ¿Cómo era ser el cielo, hermanos, donde mora Dios? Si todo esto es creación de Dios, Él lo hizo para que nosotros viviéramos en donde vive Él. ¿Cómo es donde mora Él? ¿Cómo es su trono? Y habla de cristales, habla de piedras, habla de tantas cosas, de zafiros, de diamantes, habla de lo que usted y yo podemos entender, cosas de valor, para que más o menos nos demos una idea de lo que es el cielo, no que sea esto, hermanos, esto es de la tierra, los zafiros, los diamantes, los rubíes, esto es de aquí, pero si para nosotros eso es algo hermoso, el oro y todo eso, bueno, pone cositas así para que entendamos más o menos, más o menos lo que es el cielo. Pero vean porque avance capítulo 4 y se dará cuenta, hermanos, de la grandeza de Dios. Satanás, hermanos, destruyó el plan de Dios. Desde ese momento que nuestro mamá acaba de mencionar desde ahí, el hombre era puro, era santo y debió de haber vivido por toda la eternidad, no debió de haber muerte, no deberíamos de morir, pero Satanás le dijo, no vas a morir, fíjense bien, hermanos, como a veces le creemos más a otra cosa que a la misma palabra de Dios. Su palabra era bien simple, de todo árbol pueden comer, nomás este no. y les dijo ¿por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Otra vez, ¿qué parte no se entendió de él? Y vienes a Satanás y le dice a la mujer, no vas a morir, pero vas a ser como Dios. Y ahí tenemos, hermanos, las tres armas que te van a usar. la vanidad de la gloria, la vanidad de la vida, la vista, ahí las tenemos. Y se fue por ese lado y comió. Y luego va a ir a dar su marido. Y eso es un tema bien amplio, hermanos, para estudiar. Porque Satanás se mete cuando la mujer está separada del marido, cuando no está con él. Ahí Satanás entra y tuerce todo el plan de convencer a la mujer. Por eso, hermanos, hay que estudiar esto detenidamente. Si Adán no hubiera estado con ella, quién sabe qué hubiera pasado. Pero esperó el momento que se separara, que no estuviera el varón presente, que estuviera la mujer sola para poder entrar. Ahí el varón entra y tuerce a la mujer. La doblega fácilmente, la sabe trabajar. ¿Por eso no les ha permitido a la mujer, hermanos, enseñar? Y lo dice porque, y se va hasta ese momento. Porque ella fue engañada, hermano. Usted no tiene nada que se le ayude a ese tipo de cosas. Usted va a aprender por medio de un varón. Ahí está el mandamiento. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? Lo contrario. Cuidado, hermanos, con eso. Esto es algo para considerar y estudiar detenidamente si lo vamos a hacer en su momento. La gracia de Dios, hermanos, no solamente nos transforma, también nos motiva, hermanos, a ser cristianos más genuinos, más íntegros, más comprometidos, hermanos, con su palabra y nos enseña, hermanos, a renunciar a todo este tipo de cosas para que podamos vivir como Él desea, de una manera sobria, justa y piadosamente. Y nos quedamos ahí, ¿verdad? Justa. ¿Cómo se vive una vida justa? Bueno, caminando, hermanos, con Cristo. Y al caminar con Cristo, hermanos, se camina en santidad, es una vida apartada del pecado, es una vida, hermanos, que imitamos a Cristo porque nos dejó sus pisadas para que anduviésemos en ellas, para que siguiéramos su ejemplo. y Pablo lo hacía, ¿verdad? Seis inventadores de mí, así como yo, de Cristo. Es tan simple, hermanos, y tan sencilla la Escritura, la vida cristiana también es tan simple, nosotros la complicamos. Pablo imitaba a Cristo y lo dice Pablo, imítenme a mí. Así como yo he permitido que la gracia de Dios trabaje en mi vida y he seguido el ejemplo del Señor, así sigan el mismo ejemplo mío. el mismo no le añade, no se vayan más allá de lo que no es permitido. En la primera carta de Juan, capítulo 13, verso 7, hijitos, nadie os engañe, y otra vez, hermanos, hasta Juan, porque va a haber quien os engañe. Habrá muchos engañadores, que nadie os engañe, que el que hace justicia es justo como él es justo. ¿Qué tanto practicamos la justicia, hermanos? ¿Qué tanto, hermanos, estamos trabajando en nuestra persona para ser personas justas y practicar la justicia de Dios? el que hace y practica la justicia de Dios es nacido de Dios y al ser nacido de Dios, hermanos, podemos vencer al mundo. Mira lo que enseña la primera carta de Juan, pero ahora en el capítulo 5 y verso 4. porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y otra vez, no son las amistades, sino son las prácticas, son nuestras propias concupiscencias, son las atractivos que Satanás pone para que vayamos tras ello. Vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la victoria del cristiano, hermanos, nuestra fe. Y cuando usted tenga una fe firme en las cosas de Dios, en el Hijo de Dios, en aquel que le rescató del pecado, vencerá al mundo. El mundo no le va a vencer a usted, no le va a convencer. Entonces, hermanos, si nos está convenciendo, ¿qué está pasando ahí? Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia, es nacido de Él. Hermanos, si yo no soy justo y no practico la justicia, no nací de Él. No nací de Él. Esto es lo importante, hermanos, esto es lo dedicado. Por eso la pregunta al comenzar, ¿por qué te bautizaste? ¿Cuál fue el pacto que hiciste con Dios? ¿Sabías que es por toda la vida? Hasta que mueras, hasta que Cristo vende por segunda vez. No podemos coquetear con el mundo, hermanos. No podemos hacer eso. Es una vida íntegra, 100% entregada a Dios. Crecer en el conocimiento bíblico, alimentarnos de la leche espiritual para que por medio de ella crezcáis para salvación. Pero si no estamos creciendo en conocimiento, si no estamos haciendo un cambio en nuestras vidas, si no nos estamos transformando, si yo no soy justo y mucho menos piadoso, no hemos ni podido entrar ahí, pregunto, ¿habremos de entrar al cielo? Esto es algo más para considerar. Por lo tanto, reflejamos una vida justa desde nuestro interior y no superficial. Hay quienes juegan a ser justos, pero es superficial. Hay que hacerlo, hermanos, desde nuestro interior. Pero esto lo reflejan aquellos que verdaderamente nacieron a una vida nueva. Su prioridad, hermanos, será siempre las cosas de Dios. Hay quienes su prioridad, hermanos, no es Dios. hay quienes tienen a Dios en cuarto y en quinto o en sexto lugar. Mi prioridad primero es esto. Después es Dios. Y después es esto otro y luego esto otro y luego esto otro y cuando no tengo nada que hacer, voy a vivir así. ¿De veras, hermanos? ¿De veras nos preciamos el sacrificio de Cristo así? ¿De veras esto le agrada a Dios? Bueno, hay quienes su prioridad, hermanos, no es Dios. Tristemente, lo digo, tristemente, hermanos, lo hemos visto. Tristemente, hermanos. No sé cuál será el pensamiento. No sé, hermanos, a dónde pensarán. ¿Pensará eso así toda la vida? No lo sé. Necesitamos hacer un cambio, hermanos. Ya. Hay que transformar nuestras vidas y si verdaderamente queremos llegar al cielo, escúchame bien, esfuerces en hacer. Viva una vida santa, apártese de iniquidad. Deje la impiedad a un lado, deje los deseos mundanos y practique la justicia, practique la santidad y la piedad en este mundo. De otra manera, hermanos, no podremos llegar a ninguna parte. hay quienes tienen su mirada en la tierra y no las cosas de arriba. Por eso lo apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses. ¿Ya terminó el tiempo? No. Llegaron los jóvenes. No me encuentro cuando llegaron los jóvenes. Vamos a leer este texto nomás. Colosenses. Perdón, hermanos, siempre, todavía está bien preguntando, si ustedes no los vi. Colosenses capítulo 3. Versos del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponerlas no en las cosas de arriba, no en las de la tierra, hermanos, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Pero para eso, hermanos, necesitamos vivir una vida santa, colocar nuestra mirada en las cosas de arriba, que no distraiga nada nuestra mirada las cosas de este mundo. Mantengámonos así, hermanos, y sin ningún problema, hermanos, esperaremos la segunda venida de Cristo y no nos vamos a alejar de la de Gonzalo. Estaremos listos para recibir al Señor y decirle, Padre, ¿por qué tan más están? Ya me quería ir contigo. Pablo deseaba irse con Cristo. deseaba lo cual es muchísimo mejor. Pero estamos hablando de un hombre, hermanos, de convicción, un hombre santo, un hombre piedoso, un hombre justo, un hombre, hermanos, que entregó su vida al servicio de Dios. Vamos a dejar ahí, hermanos, el estudio. Dios los bendiga, vamos a tener un receso de cinco minutos. Gracias. Gracias. Gracias.